Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que estén con nosotros todos los viernes y los martes a las 5 de la tarde para que podamos compartir pues lo que es este andar por el pasársela muy bien en todos los aspectos y uno de los factores más importantes también es que podamos compartirlo, sobre todo ahora que ya estamos a nada de que ya se acabó, pues se está acabando enero y ahora ya viene el siguiente mes que es el Día del Amor y la Amistad y sobre todo que seguramente ustedes también ya están como yo, ya nos hemos comido no sé cuántos tamales porque este fin de semana que es largo, todos van a estar en todos lados vas a encontrar tamales, en todos, en todos, todos y también pues hay que tomar conciencia de que pues estamos ahora en el Distrito Federal pues hay que cuidar el agua porque ya saben que no estamos, pues hay un recorte que es el más grande que ha habido en la historia de la Ciudad de México y pues hay que procurarse y es un buen momento para procurar y también poder poner a prueba los perfumes yo creo que es un buen momento, pero eso no quita que nos tengamos que bañar bueno, oigan, pues me da gusto encontrarme con amigos siempre que podemos asistir a algunas aperturas algunas presentaciones que hacen las marcas y pues el otro día estábamos compartiendo la mesa con una joven guapa y recién muy bien acompañada, ¿verdad? porque ya también, ya trae novio, ya está muy contenta, está guapa pero sobre todo es una experta en eso que nos estaba haciendo falta aquí en La Buena Vida que es el comer o sea, sí comemos, pero de repente no sabemos cómo comer entonces nada menos que la crítica en gastronomía Lula Alcocer ¿Cómo estás? ¿Qué tal Roberto? Muchas gracias por la invitación Pues nada, pues a mí me da gusto más porque eres hija de una excelente amiga y sobre todo de alguien que pues es una crítica de arte y sobre todo que es la directora editorial de la revista Exigente entonces échenle un ojo porque esta revista ya tiene seis años y pues habla, pues es estilo de vida, entonces vale la pena que la encuentren y la puedan compartir, pero en este momento, la semana pasada creo que nos vimos, ¿no? Exactamente Y ya alguna vez compartimos un viaje a Mérida Increíble, ¿qué tal cómo comimos? Bueno, o sea, bueno, están viendo que por eso ya crecí la camisa para que no se vea la llanta o sea, ese es el problema, tú no tienes ese problema No, pero lo bueno es que en este viaje caminamos mucho, nos hicieron subir, bajar y bueno, pero lo más padre fue ir a la tradición, ¿no? La comida, la comida que a mí lo que me llamó la atención era la forma como ibas diseccionando, ¿no? Incluso ibas identificando los sabores, muchas veces pasa y tú dices, me gusta, pero no sabes qué es lo que tiene Claro, y como chilango, según yo, la cochinita ya es otra cosa entonces son otros sabores muy diferentes a los que tenemos de la cocina yucateca aquí en México Oye, pero a ti el gusto por la cocina también es por que eres chef Porque soy chef, sí, me dediqué, me fui a vivir un rato a Italia, entonces ahí me nació el amor por la comida Pero fue hasta que te fuiste de viaje o ya ibas encaminada precisamente para hacer esto? Yo no iba encaminada, pero ahí me terminé de enamorar muchísimo más, pues por la cocina, hice pues mi expertise en la cocina italiana Y ahora regreso a México y pues me encanta también la cocina mexicana, son como las dos, mis dos cocinas favoritas Realmente que a mí me gusta preparar y cocinar Cuando doy caterings, pues, porque aparte de todo hago como... Ah, porque ahí donde la ven de joven y de con novio y además relaciones públicas de la revista También tiene su empresa de catering, o sea, de servicio para que ustedes cuando tengan que ofrecer una fiesta Pues para todo, ¿no? Puede ser una cena, puede ser del tamaño que sea He hecho cenas desde dos parejas, ya sabes que es muy romántico Más que nada me lo piden mujeres, que quieren hacer una cena muy romántica para su novio o algo así De mes, hasta una cena de 100 personas en Navidad, donde todos los platillos navideños están presentes De todo, y la decoración y todo esto también viene ahí O sea, también, no, pues... Y el maridaje también, es muy importante ¿Y a qué hora duermes? ¿Y el novio entonces a qué hora lo ves? Ah, pues el novio también trabaja y pues ahí nos hacemos... Se hacen los tiempitos Nos hacemos los tiempos, exactamente Oye, pero también estás a cargo de uno de los... Pues, es una página, es un portal Sí, pues fíjate que me encanta la gastronomía, entonces... Y me encanta comer Sí Y descubrí que en México, pues, tenemos mucha diversidad de la gastronomía que tenemos que explotar Y tenemos que dar a conocer Porque hoy en día el gobierno ya se está dando cuenta que a los turistas No solo tienen que venir a México a conocer, sino también a comer, a los puntos gastronómicos Tanto es así que la canciller, pues, en México compraron estos... El año pasado, 2015 y 2016 Sí Para ser la sede de los Latin American 50 Best Oye, ¿y esto cuándo se realiza? Esto, fíjate que todavía no tienen fecha para este año Pero más o menos cuando le calculas Como en septiembre, octubre Ajá Chefs de Latinoamérica a recibir su premio Y bueno, este año ya tenemos muchos más números dentro de la lista De hecho, entró a un restaurante que me encanta, que es Nikos Ajá, sí Que lleva 58 años Ajá Y tiene esto a lo que me refiero, las recetas prehispánicas Las recetas que tienen, porque en México tenemos mucha mezcla de lo francés y de lo español Sí Pero tenemos mucha, o sea, tenemos mucha cultura en la materia prima En la materia prehispánica que nosotros tenemos que conocer Ajá Darle valor a lo que se venía manejando anteriormente A lo que me refiero con esto Es una cuestión de, se llama Slow Food Ok Que viene desde Italia Sí Es un movimiento que creció en Italia para cuidar los productores, las granjas Como todo esto que las enfermedades que están saliendo, ¿no? De que les inyectamos a los pollo Todo eso es cuidar la materia prima Darle el tiempo necesario que crezca el pollo Y poder comerlo cuando se tenga que comer O sea, no acelerar los medios Los procesos Y tampoco afectarlos, ¿no? Porque eso es lo que pasa Y tampoco afectarlos Porque los afectas a ellos y los afectamos a nosotros También como el maíz transgénico No sé si viste la revuelta de los chefs aquí en México No, no, no ¿Cómo es posible? Porque la tortilla es, o sea, nuestro principal elemento como mexicano Sí, claro Yo no podría vivir sin una tortilla No, o sea, te vas de vacaciones y ¿qué hacen? O sea, es fácil que en una maleta te encuentres por lo menos medio kilo de tortillas Y déjenme les cuento O la tortilla ya, este, prehecha Y tu latita de chiles Claro O sea, sí ya es Déjenme les cuento que Roberto y yo estábamos en Mérida Y bueno, pues, la cena no la podíamos perdonar ¿Qué tal el machete que nos comimos? Casi medio Bueno, no, o sea, era como una quesadilla, bueno, de este tamaño O sea, no inventes De hecho, ella no se lo comió Y ya no me acuerdo si yo me la terminé Creo que nadie no nos la terminamos Entonces, pues sí, todo este movimiento gastronómico, ¿no? De que ahora los chefs es increíble porque ahora está muy de moda Pero no es moda, es porque a los chefs les encanta y lo que es al día Hay días que tú no puedes pedir pescado en un restaurante No, claro Tipo un lunes, no pidamos, o sea, en un restaurante un pescado no Porque no es fresco, los pescadores no trabajan en domingo Ah, ese es un buen tip, fíjate que eso yo no lo sabía Y esto lo aprendí en Italia, o sea, de A ver, hay que hacer conciencia cuando trabaja Claro Un pescado no va a llegar fresco el primer día de la semana Claro Entonces un martes, un jueves es el mejor día A ver, ¿y por qué no en viernes o fin de semana? Por lo mismo que tú me estás diciendo Por lo mismo que te estoy diciendo Los pescadores y el pescado no llega fresco Entonces es muy importante que un pescado llegue fresco De hecho, hoy en día tenemos aquí en la zona de Condesa Roma Muchos chefs de Ensenada que están llegando Que triunfaron allá Y ahora están poniendo su restaurante aquí Como Roberto Alcocer Ah, exacto Que tiene Malva allá, que ahora va a abrir su restaurante aquí Un Oyster Bar, que en México siento que nos hace falta mucho ese tipo de Oyster Bar Sí, sí, sí Porque es un concepto el que llegamos a conocer muy gringo No con nuestra materia prima Con lo que podemos traer de nuestros mares Entonces está increíble Y bueno, los proveedores se están poniendo súper pilas Y los proveedores te dicen Yo un lunes no te voy a llevar esto O sea, es el día que ya te llegue más fresco Porque yo creo que ya el paladar mexicano Ya está demostrando que tiene el nivel cultural Para poder distinguir entre Este ingrediente es bueno Esto es aquí sí como, ¿no? Exactamente Ya más allá de lo que te pueda generar este, pues el convivio Porque anteriormente hubo como restaurantes que lo que procuraban era esta forma de que las familias O en este caso los amigos pudieran divertirse Exacto Y ahora curiosamente estamos ya buscando los pequeños restaurantes que te ofrecen comida de autor Exactamente Porque lo que tú dices Y bueno, creo que tanto nosotros dos pensamos así Comernos, o sea, es una necesidad Pero para mí ya es un placer compartir una mesa Pedir un vino Empezar con el maridaje O sea, son las seis Ah, bueno, son las cinco y tantos Y de rato vamos a terminar yendo a comer muy temprano Después de todos los tamales que ya me aventé el día de hoy Exacto Oye, pero este, este, este concepto de cocina, vamos a decirlo Obviamente tiene que traer una cultura O sea, o un proceso en que también los proveedores Aparte de las ganas de darte estos ingredientes Pues tengan el tiempo de poder preparar O sea, tiene como un, una revolución, ¿no? Estos, hay diferentes productores que sí cuidan el producto Que te dicen, tienes que pedírmelo tanto tiempo antes Porque si no, no, o lo apartas Casi que hay restaurantes que lo apartan, así te lo pongo O sea, tipo, Nikos lo aparta Pero también es increíble ir a Monterrey Y visitar un restaurante como Pangea Y, y poder degustar esta materia prima que solo está ahí O sea, que no, solamente lo puedes probar ahí Bueno, de hecho hay lugares que se caracterizan precisamente por un platillo en específico Exactamente O porque dicen, no, ahí sí tienen fresco tal cosa Digo, yo luego con los nombres de los ingredientes soy muy malo Yo sé comer, bueno, y como muy bien Pero sí he oído que hay gente que va por, pues específicamente por un ingrediente Específicamente por un platillo O por el sabor Hace rato ya estábamos hablando de esta cuestión de la cochinita, ¿no? Que cambia Exactamente Y fíjate que, bueno, conocemos todo este tipo de festivales que tenemos hoy en día en México Sí Este, Mesamérica, Porta América, el Food and Wine, miles Y todo este tipo de eventos Pero yo quiero, yo que soy joven, quiero buscar nuevos talentos Porque ya tenemos estos talentos magníficos Que, bueno, hoy en día los vamos a poder ver en la tele Porque ya nuestra gastronomía ya está dentro de la tele en Top Chef Además da rating Exacto Además eso es importante Pero yo estoy buscando nuevos talentos O sea, y mujeres Porque te, ¿cómo te decís? La mayoría son hombres, sí Que la mayoría son hombres Sí, sí, sí Y las mujeres que tenemos son muy buenas Pero necesitamos más mujeres Más mujeres que sobresalgan, que abran su cocina de autor O sea, que las podamos llevar al extranjero A que prueben su comida Porque aparte no solo es el DF, ¿no? Es como lo estamos platicando en toda la república Sí, o sea, a mí me sorprendió Digo, he ido varias ocasiones a Mérida Y encontrar de repente que hay lugares en donde sí tienes que comer Que sí vale la pena O sea, así puede ser en cualquier otro estado Exactamente Definitivamente Oye, pues estamos aquí platicando con Lula Alcocer Bueno, una experta, ya como ya lo están viendo En esta cuestión de lo que es poder degustar los platillos de México y del mundo Entonces vayan, estamos aquí en La Buena Vida Regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Radio TV Radio TV punto MX La Radio TV Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Bueno hay placeres que no podemos evitar caer y caer y caer Y uno de ellos es nada menos que disgustar, disfrutar una buena comida, una buena cena Sobre todo cuando hay una compañía tan agradable Que obviamente pues en este mes ya próximo de febrero pues habrá que llevar o conseguir Porque pues también está medio triste que se festejen en los novios si no tienen con quien Pero bueno estamos con Lula Alcocer que es crítica en gastronomía Y nada menos que quien escribe y quien hace tutoriales también sobre lo que es Foodie Time Ahí está su página pero sobre todo alguien que también se está ocupando y preocupando por este concepto De que haya nuevos talentos, descubrir nuevos talentos, apoyar nuevos talentos Que se dediquen al arte de la buena cocina ¿verdad? Exacto, como buenos amantes del comer y beber Como de la buena vida, o sea del buen comer exactamente Del buen comer y beber, de la buena vida hay que disfrutarlos La verdad, siento que hay un dicho en italiano que me gusta muchísimo Que dice La vida etropo breve per mangiare e bere male Sí, totalmente de acuerdo Entonces hay que disfrutarlo porque quiero decirles que mucha gente no sabe Pero en el 2010 la gastronomía en México es patrimonio mundial Por la UNESCO Ok, y esto a razón de a ver A razón de todo esta ola de gastronomía en México que fue creciendo De repente tuvimos una ola de españoles que vinieron y pusieron sus restaurantes Pero de repente, o sea, los chefs mexicanos siguieron a ver O sea, la gastronomía mexicana es la buena Porque la verdad es súper auténtica Cada uno, tú te vas a Oaxaca y tienes mil cosas que comer Probar mil mezcales El mezcal es una de las bebidas más puras que tú te puedes tomar Entonces, nos dimos cuenta Que tenemos muchísimo que explotar en nuestra gastronomía Además, si tú platicas con cualquier visitante extranjero Yo creo que no hay uno que por lo menos haya Regrese o diga, quiero ir por esto Exactamente Hay unos que incluso dicen, específicamente quiero llegar a comer tacos Específicamente quiero ir a comer tal pescado Tengo que contarte una anécdota padrísima Porque hay unos tacos, no sé si los conoces No sé, pero De cochinita, el turix Ah, sí Sí, 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 ya Digo, ando mucho por polanco Vayan, vayan, vayan Llegó el viernes pasado Estoy a fila, ¿no? Sí Y enfrente había unos de Nueva York Y voltean y me dicen Oye, sí, son muy buenos Y les dije, sí Le dije, es tu primera vez Me dice, literalmente Ahí está nuestra camioneta Uber Nos estamos bajando del avión Y vimos aquí Le dije, pues están en el lugar indicado Me dijo, ¿se pueden dólares? Le dije al dueño No sé qué Se llevaron, o sea Y no me podía creer Que un taco costaba menos de un dólar Bueno, es que ahorita Aprovechen, ¿verdad? Los amigos que nos están viendo en el extranjero México está en muy buen Este Es una excelente oportunidad Para venir aquí al país Y poder degustar Estaban felices con su torta de cochinita Dijeron que qué delicioso Sí, no Con su cerveza Gastaron menos de 20 dólares Sí, no Y se comieron, o sea Sí, pidieron torta, taco, todo Panucho Entonces es lo bonito de la gastronomía, ¿no? Que tenemos grandiosos lugares De fine dining Pero también tenemos Echarte un taco en la calle O sea, tenemos El street food en México Es una de las cosas increíbles Que tenemos Poderte ir a un mercado Digo, ya existe toda esta base de mercados muy bonitos, ¿no? Con esta nueva onda contemporánea Que tú y yo estuvimos la semana pasada Que está increíble Sí, sí, sí Pero nada como ir a un mercado Un mercado en Mérida Un mercado en Oaxaca Irte a comprar unas Aquí en la Ciudad de México Hay mercados en los cuales Sí te vas Incluso hasta para escoger las frutas, ¿no? Comer una ensalada de fruta o poder El otro día Aquí en la colonia del Bahía Me encontré con un café gourmet Que bueno, yo no lo conocía Alguien me lo descubrió Alguien me dijo Después les paso el dato Porque para los nombres soy malísimo Es que encontrar un buen café es increíble Y no sabes O sea, son incluso de gente Que da las asesorías con respecto Pero les voy a pasar el dato Para que no quedemos en eso Exacto Entonces, digo Tengo un año y medio con Foodies Times Sí Foodies Times Porque bueno Métanse ahí a esta la página A esta la página vale la pena Conozcan la página, por favor Y digo Sí subo recetas Pero lo que más es Quiero apoyar la gastronomía en México Entonces es recomendar A dónde ir a comer Qué pedir El chef de dónde vino Es como la página de los cibaritas De los que quieren comer Y además incluso para los que luego quieren quedar bien Exacto Y que no sabes a dónde No sabes a dónde llevar Quieres un lugar bonito Qué pedir Hay todo Y aparte Como te decía Para mí el maridaje El vino es uno de los placeres más bonitos Que puedo disfrutar con una persona Y que una mujer Ajá Sí Pueda hablar de vino Sí Es una de las cosas más No es tan fácil Sí, no, 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 no Y es como Guau, no Que te digan Ah, pues una botella de vino Y agarres Es Mujeres por favor Háganlo Porque Van a rayar a su pareja Ahí está Ese es un buen regalo O sea Pueden meterse a la página Y ustedes pueden empezar a ver Los contenidos Para que ahora que Reserven la mesa Para la cena Exacto O para la comida Para festejar el día de San Valentín Exactamente Pues que impacten Y que queden bien con el novio, ¿no? O con los Digo, si van varios Pues entonces va a quedar mejor También que compartan, ¿no? Que sea todo Oye, y ahorita ya que estamos en esto Casi entrando a esta fecha Tan emblemática Y que pues todo el mundo sale a A regalar Pues qué mejor Que una asesoría ¿Qué lugares recomiendas Para que vayan? Pues mira Te voy a contar Así como De lo que traes en él Este 14 de febrero La verdad es que La Ciudad de México Es un lugar muy bonito Para pasar el 14 de febrero Pero si no Reservaron ya Te puedo decir Ya fue Ya fue Entonces yo me voy a ir a Puebla Ok Porque Que está muy cerca además Está muy cerca Quiero ir a probar un nuevo lugar De Semitas Gourmet Semitas Sí Métanse también Instagram Por favor Métanse al Instagram Para que ahí De la vista nace el amor Y ahí de las fotos Se van a enamorar De todos los lugares A donde pueden ir a comer ¿Por qué quieres ir ahí? ¿Por qué quiero ir ahí? Porque es un nuevo chef Ajá Joven Y este año Este pues Queremos hacer un festival En el exterior En el extranjero Y queremos llevar a nuevos talentos Ok Porque aparte de De todo lo que hago También me dedico a hacer eventos de gastronomía A convocar No es tan chica Ya se las ganaron Definitivamente Ya tienen novio Así que no la volteen a ver Pero es una mujer muy emprendedora A convocar chefs A hacer como Todo este tipo de De pues crecer más a México Ajá Con estos talentos Por eso digo Que hay que descubrir nuevos talentos Entonces voy a Puebla Porque Siempre he planeado Ir a un tour Yo la verdad es que Viajo Pero viajo Alrededor De lo que voy a desayunar Comer y cenar O sea Fíjate De hecho ya hay como Itinerarios Hay agencias Claro Que ya arman esto Con base a Tu food tour Exacto Exactamente O sea Hay un meme De mi plan O sea Mi plan del día Lo hago Alrededor de lo que voy a comer A dónde voy a ir O sea Para mí la comida Es algo de De compartirlo Entonces Vamos a ir a Puebla Porque O sea No a conocer Sino a conocer la comida Ir a probar Tacos Entonces hacemos un Un tour Food tour Y vamos a ir a estas Semitas Vamos a ir a unos tacos De lechón Buenísimos Que tenemos que ir a probar Vamos a ir a No sé si sepan Pero en Puebla Hay una comunidad Muy grande De paisanos libaneses Sí Entonces vamos a ir a probar Unos tacos Árabes Que me dicen Que son los mejores Bueno Bueno muchísimo Que ya les pasaré Ahí la lista Por favor Entren a la página Para que puedan Cuando vayan a Puebla Vayan a todos estos puntos Gastronómicos Porque Los puntos gastronómicos Ahora sí que son Lo más importante Sí O sea Métense a la página Aquí está la dirección Lo están viendo en pantalla Entonces Ahí van a poder Tener algunas sugerencias Si no en este tour Digo Si se van a caer en la ciudad Seguramente Lula Ya ha subido material Exacto Que ustedes pueden decir Ah esto es lo que le gusta A mi novio Pues entonces vamos a llevarlo O a mi esposa Entonces Qué mejor Un detalle De seleccionar Porque luego es tema ¿Eh? Luego es tema De que a dónde vamos Pues a dónde quieras Entonces pues oye Es horrible Da flojera Y sobre todo para los hombres A dónde tú quieras A dónde tú quieras Pues no O vamos al lugar de lo mismo Pues como para qué ¿No? Si no la verdad es que Llevan un mes saliendo Y resulta que van al lugar De los mismos Como si ya tuvieras 40 años Aquí les podría recomendar Mil y un lugares A ver vamos Uno top O dos tops Uno así como para un presupuesto Quedar bien Pero que no te quedes A 18 meses sin intereses Y uno así de Voy a sorprenderla Con unos tacos A ver Ok ok Me encanta eso Tres Vamos Tres Mira les voy a recomendar Uno español Para mí también La comida española Me fascina Tengo un dilema ahí Con Un issue Un issue Exacto Sentimientos encontrados No más que no Pero Igual mi novio Me acaba de llevar a uno Que dije Wow Bueno Bonito Y barato Español Está Por el San Regis Por la glorieta Que está atrás Se llama Las Tinajas Las Tinajas Ok Búsquenlo en la columna Vayan Por favor A probar Comida española Deliciosa Más o menos el rango Digo Tú no pagaste Pero ahí pudiste Pues mira Por dos personas Pagamos como 1200 pesos Con botella de vino Ok Cuatro platillos Entrada Y unos cuantos Pacharanes Que nos tomamos De digestivos Oye Estuvo súper bien Comida o cena Cena Ok Cena Hagan su reserva Increíble Música Muy español O sea Los meseros son españoles Te atenden increíble La verdad es que vale Muchísimo la pena Este lugar Oye Y otro Para comer unos tacos A ver Un medio Ya me dijiste Mil y tantos Ahora vamos a bajarle Vamos a bajarle A uno Para unos taquitos Me iría ¿A dónde me iría Para unos tacos? Entrada yo voy a ir A Polanco Ya me dijiste Sí 100% tienen que ir A Polanco La verdad Para unos tacos Yo creo que me iría A un mercado Podría ser Me iría A comer unos tacos De chamorro Al mercado Roma Con Sagi Telles Que tiene unos tacos De chamorro Muy buenos O también me iría A Casa Toño A comerme Un pozole Unas flautas Hay un problema Con ese restaurante O sea Más tardas en la cola Para entrar Que en lo que te sales Es lo único malo O sea Honestamente Sí Es el único Pero qué tal El precio Está increíble Está accesible Y la verdad Yo creo que es Uno de los lugares Donde el pozo Les vale la pena Y conste que no se mochan Bueno Sí Exactamente Exactamente Pero de tacos Es lo único malo ¿No? Es lo único malo Me iría también Al Turing Fíjate que me encantan Esos tacos de cochinita Oye Pero ahí Bueno Sí hay que llegar Ahí el detalle Es que más bien Tiene que ser Como sorpresivo ¿No? Porque como terminas Comiendo Pues en la calle Prácticamente Pues Igual me cita Pero Sí Pero Pero sabes Que generalmente Está ocupado Pero igual Un día que se vayan Por ejemplo Ahí Ahora que ya A lo mejor Ustedes no han ido A todo lo que ha cambiado Este Avenida Mazariq Entonces es una oportunidad Para también Comer en lugares alternativos Hay muchos restaurantes Ahorita que están abriendo Una avenida Mazariq Increíble La verdad El Chef Vicente Torres Va a abrir ahorita Un restaurante Que es un Ya para febrero ¿No? Ya Ya está Nada Creo que tiene un concepto De su restaurante Increíble Cocina abierta Creo que Hizo una gran inversión Tendremos que ir a A conocerlo La verdad Bueno pues Hay que darse una vuelta Y este Oye Y ahora Vamos a volver un poquito Con este tema Del Del evento Que va a haber Dentro de unos meses O sea De qué forma Tú estás participando En los 50 Best Sí Pues mira La empresa que ahorita Estoy trabajando Que se llama Enlaces Gastronómicos Porque hago de todo un poco Entonces Ok En enlaces Lo que hacemos Es Nosotros no somos Una empresa De relaciones públicas Somos más Marketing Y la verdad Es que no estamos Casados con alguien Nada más Estamos casados Con todos los chefs Queremos Patrocinarlos a todos Que crezcan Este Y entonces En este evento Lo que hacemos Es invitar A mucha gente Que es Hoy en día Foodie en México Que son Que toman decisiones Por la gastronomía En México Entonces Los apoyamos En que el evento En México Sea un éxito Porque la verdad Es que Planear La logística La invitación Todos los chefs Sí, claro Nosotros O sea que Al medio gastronómico Que va a hablar Que sabe Porque una cosa Es convocar medios Y otra cosa Es convocar A los que realmente Van a hablar de ello Claro, totalmente Y de los que saben Y de los que saben Del tema De los que saben Que está viniendo El chef Number one De central ¿Sí me entiendes? O sea El número uno De Latinoamérica Entonces tienes Que saber Invitar a la gente Correcta A este tipo De eventos ¿No? Y como es un evento Que viene del extranjero Y hoy en día El gobierno Está apoyando Tanto esto Que ya hizo No sé si has entrado Aven a comer Sí, sí, sí Esta ola está increíble De hecho Acaba de pasar un evento En donde se llamó Taco MX Invitamos a chefs Este De la docena De Guadalajara De El estado de México De Toluca De aquí De la ciudad de México Y cada uno Ofreció A los embajadores Y a lo Y bueno Y a toda la cancillería Un taco De su propia De su propio autor Exactamente Oye, pues entonces Lo que tenemos que reforzar Es esta cuestión Del taco De la tortilla Porque luego Hay unas tortillas Que ya están deshaciendo Antes de que empieces A probarla Exactamente Muy pronto voy a compartir La ruta del taco En el centro Desde unos tacos Me apunto Es más La voy a compartir Y la quiero hacer Porque es la ruta Del taco En el centro Desde los mejores tacos De canasta Hasta unos tacos De carnitas Hasta unos buenos tacos De costilla Con que De todo O sea Están viendo que No, no, no Aquí sí nos hace sufrir No, no, no Está padre Oye, pues entonces Yo sí me apunto Vamos a ir Y después Nos traemos Algún instructor De fitness Que para que nos pongan Estos Ya ves que ahora Hay rutinas De dos meses Para que puedas bajar Entonces yo creo Que ahí también Me voy a apuntar Y estén súper pendientes Con esta lista De los 50 best Porque pues sí Tenemos varios números Este año Este año entró Pues otro 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 número En la lista Lo que estamos Haciendo hoy en día Es que suban más Claro Sí, me entiendo Entonces está increíble Además encontrar las ciudades Yo creo que una parte importante Es a veces También me dirás Oye, pues qué padre Que veniste acá A La Buena Vida Muchas gracias Por invitarme Oye, pues entonces Puedan Métanse a la página De Lula Para que puedan conocer Todo su trabajo Y sobre todo Para que puedan antojar Y sorprender Durante este 14 de febrero A su pareja A su mujer A su esposo Llévenlo a diferentes lugares Y pues estamos en La Buena Vida Oye, ¿te gustan los tamales? Me encantan los tamales ¿Ya comiste? No he comido tamales Me estoy guardando para el 2 Ok, entonces vamos a ver Si efectivamente Pueba tamal o no Oye, gracias Gracias a ti ¡Suscríbete! Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Deja que tus ojos ¡Suscríbete! Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa, Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx. Oye, pues ahorita estaba comentando, Lula, que yo todavía no he comido, bueno, sí he comido tamales, pero ahora que fue esto de la rosca, pues yo me saqué varios chamaquitos. Entonces resulta que uno de los retos era, pues, ponte a cocinar. Alguien me dijo, no, pues que bien fácil. Bueno, se me cansó el brazo. O sea, no pude con la masa, no pude, o sea, la verdad soy medio inútil. Entonces mejor que me inviten a comer. Y pues resulta que un amigo me pasó una, pues una recetita. Me dijo, mira, muy fácil. Agarras tu coche, te vas al súper y resulta que ya los tamales están hechos. O sea, pues fíjate que para eso, nada menos que la costeña nos, ya nos facilitó para aquellos que somos medio negados para eso de la cocina. Entonces para eso nos viene a platicar un poquito esta María Álvarez Rojo, que es nada menos que la gerente de Mercado Tecnario de la Costeña. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿ustedes? Pues nada, Kike, pues espero que estos no me los hayas traído nomás de muestra y que realmente sí me pueda yo al rato. Son para el martes, que ya los tengas. ¿Y por qué hasta el martes? Bueno, puedes ir comiendo ahorita un poco. Bueno, ya me comí varios. Ya, están buenísimos, ¿no? Bueno, de otros, pero, o sea, de hechos de estos, de la señora con el brazo tamalero. Ajá. Esa la opción de que lo puedes tener totalmente disponible en tu casa. Ajá. A la hora que te acomodes salir del trabajo o de los pendientes que tengas, pasas los compras, te duran dos años de caducidad. ¿Dos años? Ay, ¿de verdad? Sí, de verdad. Entonces es una gran opción. O sea, esto llega el holocausto y me puedo guardar unos tamalitos. O sea, sí. Tal cual, de verdad. Llega Will Smith y ya ves que hay una película de Will Smith que se queda con el perro solo, que se va aburrida como ella sola, pero bueno. Pero no, ya no se va a aburrir porque ya va a tener sus tamalitos. Exacto. Entonces, la verdad es, aparte, estamos muy contentos por haber lanzado este producto porque nos resuelve la vida a todos aquellos que de repente no tenemos tiempo, como dices tú, ¿no? De preparar. Bueno, no, yo, lo mío no es falta de tiempo, lo mío es falta de talento. Debo de reconocer que no se me da eso de más que del buen diente. Oye, ¿pero cómo se hace? Mira, la verdad está muy fácil. Ya vienen hechos, ya vienen cocidos, tiene un abre fácil el enfoque arriba. Este venía en el, venía en donde sale el aire acondicionado del coche. Ah, ok. No necesitan refrigerarse, eso es importantísimo. No necesitan refrigerarse, ya vienen listos. Nada más abres en donde te trae el abre fácil el empaque, lo metes un minuto al microondas. El abre fácil es para que en esta rayita le cortas o le jalas. Exacto. O le jalas ahí, ya viene un suajecito. No, pero esto se va a echar a perder. No, no, hazlo, hazlo para que veas cómo sale, está muy fácil. O sea, lo abres y así, esa sí es la cuestión, tienes que comer un minuto al microondas y están listos. A ver, ¿cuál se te antoja, Lola? Pues yo ya los probé, la verdad. Ah, ok. A ver, mira, hay tamal verde, bueno, está. Es uno de los favoritos. Es uno de los favoritos. Trae un picor medio, como para que no sea de la gente que come mucho chile. No fue crudo, o sea, ni para espantar a tu amigo americano que por primera vez llega a México para que no le llegue. ¿Cómo se llama la venganza? ¿Es de Moctezuma? Sí, la venganza de Moctezuma. Que se la llegue a pasar ahí en el... A todos los extranjeros. No, entonces no. O sea, este sí se lo pueden ofrecer. Este, tamal de mole, bueno. Otra de las grandes ventajas también que tienen es que si te fijas, tienen la salsa mezclada en toda la masa. Porque a todos yo creo que nos ha pasado, ¿no? Que de repente compras un tamalito, te comes todo lo rico primero y de repente te quedan dos partes, ¿no? Oye, pero ¿no es tamal engañado? No. No, porque luego, digo, ya donde yo le compraba los tamales, resulta que la señora ya dice que es de pollo. O sea... Estos tienen carne, estos tienen carne de puerco. No, estos tienen carne de puerco picadita y revuelta en las variedades de salados, que es el rojo, el verde, que es uno de los favoritos, y el de mole. Esas tres son las variedades de salado y las tres tienen carne. Y después tenemos los dos dulces, que está el tamal dulce normalito y el de elote, que la verdad también está muy, muy rico. Ya probaste, ¿cuál probaste? El de elote y probé el verde. El de elote es mi favorito, la verdad. Sí, es que la verdad están ricos. Supongo que son los que van a tener más rating. Bueno, ¿quién sabe, no? Hasta ahorita cómo vas. Pues ahorita el verde, el verde es el más solicitado, porque es como el más típico, ¿no? Y de los salados, de los dulces, perdón, el de elote le está yendo muy, muy bien en todo el país. ¿Y el dulce trae pasas? Sí, sí trae pasas. Entonces, oye. O sea, tienen ese sabor tradicional, o sea, a la hora que tú lo abres y lo comes, te puedes esperar el típico sabor a tamal que has comido toda tu vida. Nada más que viene en un empaque muy práctico, lo puedes tener disponible y lo puedes calentar muy fácil. Oye, ¿es mucho rollo preparar tamal? Sí, es mucho rollo. Sí, ¿verdad? O sea, sí vale la pena realmente que uno vaya y se compre sus tamales. La verdad es que sí. ¿Instantáneos la costeña? La verdad es que sí, yo hago tamales con mi familia, tengo una tía de Yucatán y es un día completo estar haciendo tamales por la masa. O sea, sí, es todo un, una onda de preparación y así. Quieren que se corta la masa y no sé qué, ¿no? Es todo un rollo, sí, claro, y depende del relleno y todo lo que le quieras poner, claro. Entonces, esto sí siento que facilita la vida a las amas de casa y a todos los que te tocó la tamaliza, pues ya. O un antojito, ¿no? O sea, por lo menos esto me va a sacar de apuro. Un antojito rápido te salva de horas de oficina, ¿no? O sea, también, o sea, te cruzas o te lo llevas, vámonos rapidísimo. A ver, entonces dice aquí, para abrir, abra la, bueno, abra la bolsa caliente en el horno de microondas, 60 segundos, o sea, un minuto. Sí, un minuto, un minuto, ya abierto el tamal, lo mete uno así paradito con el empaque. Oye, y una pregunta, si en dado caso tú no te comiste todo el tamal, ¿lo guardas? Ah, lo puedes guardar en el refri, no, lo puedes guardar en el refri, ya abierto sin necesitar refrigeración. Sin abrir, te dura hasta dos años, ahí viene indicado el empaque. Igual, mientras esté refrigerado no hay problema, te lo puedes comer. Nada en los siguientes tres, cuatro días, ¿no? Oye, ¿y de dónde se les ocurre esta idea, eh? Pues fíjate que hacemos mucha investigación de mercado, la verdad que la compañía está continuamente buscando qué quiere el consumidor, ¿no? Y una de las cosas que salía es que el tamal es un alimento que realmente se puede comer a cualquier hora, ¿no? O sea, podemos desayunar tamal, podemos almorzar tamal, comer tamal en la tarde. La historia de mi vida la acabas de describir el día de hoy, o sea, eso es lo que hice hoy, lo que estoy haciendo ahorita. Exacto, entonces salía mucho esto y que los consumidores a veces no encontraban o la tamalera que siempre se pone en la esquina no llegó o se le acabó el sabor que tú querías, ¿no? O sea, una serie de cuestiones y de ahí salió este tema y por el tratamiento térmico que tiene el envasado, la verdad es que el sabor se conserva, no tienen conservadores, cosa que también es muy bueno. Lo cual hace que realmente puedas tener ese sabor de tamal típico. Oye, ¿y de precio? La verdad es también, ahorita hay en algunos, en algunas tiendas de autoservicio precio especial por Candelaria, están a 10 pesos ahorita y usualmente los puedes encontrar entre 12, 13 pesos. O sea, depende a donde vayan al súper, ¿no? Exacto. Entonces está fácil, o sea, pues de hecho la señora que me vende los tamales creo que los da más caros. Hay veces que hasta más caros están y sobre todo que hay veces que llega antes, a veces se le acabó rápido, a veces tú ya saliste más tarde y ya no la encuentras, o sea, la verdad es que esto es un producto. Deja de eso, si terminas llevándote el sabor que no te gusta, entonces mejor hay que probarle. Y ya, además con el aval, precisamente Lula que ya cocina y que se ha hecho tamales, obviamente yo que no, pues sí lo recomendamos. Así que vale la pena, métanse y o pruébenlo, yo creo que es más fácil, no se metan a la página, vayan al súper y llévenselo. Y lo más importante es si ustedes están, que les gustan mucho los tamales y todavía no es quincena, porque estamos a 29, pues nada menos la costa ya nos tiene unos regalos para que los que nos ven puedan tener sus tamales a tiempo para el 2. Bueno, no, de hecho ya los tenemos, nada más nos, ahí está, hablen a cabina, ahí está, va a aparecer el teléfono, o si no, mándenme en Twitter y ya con eso. Ya está, arroba, arroba, la buena vida, guión bajo, la buena vida, y entonces para que digan, yo sí quiero los tamales, por favor, no hablen de Moscú, algo cerca, ¿verdad? Porque si no, entonces, en lo que se, no, no les van a llegar los tamales a Moscú, o sea, honestamente, entonces, vale que estén en el Distrito Federal. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 5 kits. 5 kits. Y aparte, los tamales viene un portaipa. O sea, si alcanza para. Trae 5 tamales, para que prueben todas las variedades y un kit. Sí, porque aquí en México, por lo menos hay gente que se echa 2, 3. Yo la verdad, al menos me echo 2, eh, o sea, cada vez que. Ya más están de buen tamaño, o sea, no que la dieta, que yo engordo, que no doy al cuadro, o sea, se lo pueden comer. Exacto. Entonces, 2, 3. Entonces, tenemos 5, hablen a cabina, ahorita van a poner el teléfono, y si no, pónganlo en el Twitter, ro, guión, arroba, ro, guión bajo, la buena vida, que ahí está, también ahorita va a aparecer. Oye, pues, está padre la idea. Sí. Y prometo dar el feedback. Prueba todo si nos dices cuál es tu favorito. Sí, después, o sea, me paga la cortesía para el gym, ¿no? No, vamos a ir poco a poco, pian, pianito, porque sí vale la pena. Oye, pues, un gusto que hayas venido acá. No, muchas gracias por la invitación. Pues, a ver qué otras. Claro, tenemos muchísimas cosas interesantes. A mí me gustan las salsas de la costeña. Uf, tenemos ahí unas novedades que definitivamente podemos venir a platicar otro día. Productazos, este, línea yucateca lanzamos el año pasado, con habanero. Si te gusta el picante. Me estábamos hablando precisamente de la comida yucateca. Cochinita pibil, también salsa de guacamole, muy buena, que sí sabe a cilantro. Tenemos una serie de lanzamientos muy, muy interesantes. Oye, pues, entonces hay que probar. Sobre todo, vamos. Nos esperamos. Para los que no le hacemos a la cocina. Exacto. Pero si nos gusta comer. Soluciona la vida. Pues, entonces, está perfecto. Oye, Lula, pues, muchísimas gracias por haber estado otra vez. Muchas gracias a ti. Y porque ya me dijiste que sí me pruebo el tamal, este. Por favor, y nos dices qué tal y cuál fue tu favorito. Pues ya. ¿El favorito a tuyo? Mole. Mole. Sin duda. Entonces, no, yo me quedo con el verde. ¿Sí? Sí, mejor. Bueno, estamos en la buena vida. Regresamos, no se vayan. Ya. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 nadar, tenemos clases grupales de adultos, el instructor está fuera del agua y te está enseñando a mejorar tu estilo, tu nado pero es con calma no recomendamos entrenar en una de nuestras albercas, porque en la temperatura estamos más especializados en los niños, pero tenemos clases de adultos, principiantes, intermedios avanzados. De hecho, está interesante porque hay una, estoy leyendo precisamente lo del eslogan es nadar feliz, happy y sobre todo permitir nadar, y pues hay diferentes niveles para los chavitos el conchita, yo supongo que es aquel que bueno, ni con la arena lo mueves es un bebé de 6 meses a 18 meses y entonces estamos justo tratando de identificar a estos acuáticos, animales acuáticos más o menos con las edades de los niños el medusa, o sea, ese de 18 meses a 36 meses el pulpo ese que bueno no sé ni para dónde, pero le va a ser tenemos un nivel especial que es el cangrejo que son niños mayores de 3 años que no saben nadar o que han nadado con flotis y llantitas y están acostumbrados a estar de manera vertical lo que nosotros queremos lograr es la posición horizontal por supuesto además bueno, está la pulpo delfín que supongo que es uno de los más avanzados y el bueno, el tiburón es el aquel que ya no ya no ya no ya no le va a alcanzar la alberca ¿de qué tamaño es la alberca? ya es equipo de competencia el alberca es de 14 metros por 6 o sea, sí está recomendado más que nada para Chavis sí ah, perfecto sí, adultos bienvenidos ¿no? pero de una manera más relajada definitivamente ¿te ayudamos a perfeccionar? ¿en qué horarios este? mira estamos abriendo horarios dependiendo de las necesidades de la gente en este momento estamos de 9 a 8 de la noche 9 de la mañana 8 de la noche pero si tú vienes y me dices que quieres ¿no? abrir una clase más temprano con todo gusto lo hacemos hay que juntarse además yo creo que es uno de los deportes más completos y sobre todo que hacen que el cuerpo tenga una estética que no solamente yo se las recomiendo para los que para los chiquitos porque es una forma de que el cuerpo tenga una armonía así es o sea, porque el cuerpo llega a tener memoria así es entonces crecen pero crecen sobre todo para los hombres creo que es un es un deporte muy bueno está comprobado eso no lo digo yo está comprobado que los niños que aprenden a nadar a tempranas edades inclusive antes de caminar su desarrollo psicomotriz emocional es mucho mejor en su vida que los que no ¿no? porque el lazo el contacto con el agua crea un lazo diferente una conexión diferente contigo tenemos un programa para que se llama Let's Swim que es para clases de papás bebés híjoles maravilloso tú le enseñas a nadar a tu hijo así es tú le enseñas a nadar a tu hijo ¿no? con un instructor y es un un lazo de verdad se crea una emoción ahí padrísima y tú le enseñas a nadar a tu hijo entonces los invitamos a que vengan a conocerlos es un vínculo es una complicidad ¿no? de que yo te estoy ayudando y te puedo salvar o a la inversa también entonces vale la pena que se den una vuelta aquí tenemos el contacto bueno va a aparecer en pantalla el contacto arroba happy swims school punto com o si no pueden asistir a Romero de Terreros 832 en la colonia del Valle Norte bueno esto está entre el eje 3 poniente y Gabriel Mancera o sea es una área bastante céntrica en la cual ustedes de cualquier punto de la ciudad pueden estar supongo que hay lugar para que los papás se queden estacionados así es tenemos servicio de valet parking perfecto tenemos un área para que los papás puedan ver a sus hijos ¿no? se ve la alberca completa están separados pero están viendo la alberca completa o que puedan leer luego hay papás que cuando yo estaba entrenando iban papás que según iban a cuidar el chamaco era para socializar porque entre lo que las señoras tejían y leían entonces está padre porque incluso para convivir tenemos una clase de prueba gratuita entonces yo los invito a que nos llamen y agenden su clase de prueba gratuita para que nos conozcan y los podamos conocer mejor esa sería la intención ok y pidan cuál es el requisito sobre todo para la vestimenta digo porque luego llegan con unos trajes de baño que bueno ok este teléfono 7090-0575 entonces ustedes hablen digan que vieron a Eli Ramírez acá o que hablan de la buena vida y entonces para que puedan agendar esa clase de natación y sobre todo para que tengan la seguridad que van a tener ahí la oportunidad de que sus niños puedan desarrollar una de las disciplinas más completas que existen en ejercicio y que les va a servir para el futuro muchas gracias ok pues ya nos vamos oye que qué bueno que veniste ya nos iremos allá a asomar un rato y pues pásenla bien ya se acaba el mes prácticamente siguen con los tamales hablen por los tamales por favor para que este se lleven sus kits de la costeña y sobre todo pásenla muy bien ya viene la fecha del amor y la amistad es momento de empezar a halagar a la persona que más quieres y recuerden que nos vemos la próxima semana el martes y el viernes a las 5 de la tarde tenemos una cita aquí en la buena vida porque aquí se trata de eso precisamente de pasarla muy bien soy Roberto Yañez y pues los espero la semana que entra radio tv punto mx presentó chau y y y y ya chau chau chau